El 31 de agosto se celebra el Día del Régimen Municipal en el país y los funcionarios de la Municipalidad de Upala lo celebraron de una manera muy diferente. Se organizaron para realizar labores de limpieza y acción comunal. En celebración del Día del Régimen Municipal, la Alcaldía de Upala invitó y coordinó con los funcionarios municipales de este gobierno local para hacer labores comunales en diferentes barrios del Distrito Central de Upala. Esto con el objetivo de proyectar y acercar a los funcionarios municipales hacia las comunidades, hacia las personas en trabajo de responsabilidad social y en trabajo de responsabilidad ambiental. Estos funcionarios visitaron comunidades como Urbanización Donchú, La Real, los cuadrantes del casco central, así como el sector del cementerio. Las personas que se encargaron de la limpieza, del aseo, de la recolección de los residuos fueron funcionarios administrativos, ¿verdad? Recursos humanos, plataforma de servicios, informática, catastro, bienes inmuebles, cobros, hacienda municipal. Además, otros funcionarios aprovecharon ese día para decorar las instalaciones municipales previo a las festividades patrias.